miren les quiero enseñar las pollitas jóvenes y un par de gallitos jóvenes también ahorita que yo venía a darle a comer a los otros quiere salir en el vídeo que corte si uno amigo porque el que los cuida porque el gavilán está molestando mucho el otro día vino y atacó a uno entonces miren si uno corte y ok voy entonces miren ahorita que vine a darle comer a las otras las que tengo allá viviendo en el monte un gallito de esos yo creo que es aquel que está allá miren que levantó ahorita la cabeza ese empezó a cantar esta que miren esa blanquita que viene allí es una gallina vieja de dos años mínimo pero ella está en la muda ahorita no quiero que los gallos la molesten pero es que me la traje para acá con los jóvenes pero es que ya casi tiene todas sus plumas nuevas miren pero todas estas jóvenes jovencitas miren de tres meses de edad estas son las que ponen los huevos más oscuros los más oscuros entonces miren aquí están comidos sacatillos con razas cruzadas me gustan las razas cruzadas porque uno siempre mantiene todas las razas que trajo y luego salen más bonitos entonces siempre pero que me gustan mucho miren este es su padre es un gallo negro ve de los altos quiere salir en el vídeo amiga miren qué bonita esta miren es bien colorada también el color de un color oscuro esta celoso amigo esta celoso amigo miren esa esta celoso amigo violento entonces miren aquí están ve hay otras que están descansando ahorita como que en la mañana cuando se levantan se levantan con frío y todo por los que no están acá y el pato es un pato adoptivo también ve yo tengo más patos allá en el monte pero él como es más pequeño no lo no lo quiero poner con los otros todavía que lo pueden molestar él tiene como uno sus dos meses también va a ser un pato varón ya miren esta es la viejita ve ya tenés todos tus plumas amiga ya tenés todos tus plumitas ya pronto se va de regreso con la otra manada bueno entonces miren gracias por ver el vídeo otro vídeo otro vídeo más de todos los pollos jóvenes los que van a reemplazar a los mayores si uno pato este es un gallo también peluco